La ley 1774 de 2016 establece las sanciones y multas por maltrato animal en Colombia, reconociendo entonces que los animales son seres vivos y que sienten, no son cosas u objetos, y por lo tanto recibirán protección contra el sufrimiento y el dolor de manera especial cuando este es causado directa o indirectamente por los humanos. Noticias Telemedellín informó en días pasados sobre la muerte de una mascota que fue enviada en una bodega de carga entre Medellín y Cali y cuyo viaje duró más de nueve horas. Veamos la noticia. Estos son los gritos desesperados de tristeza e impotencia de quien al parecer era la dueña de París. Esta perrita que duró algo más de nueve horas en una bodega de carga cuando se transportaba desde Medellín a la ciudad de Cali. Se me movió París, aquí en Agrocapacidad. El miércoles, siento las 12 del día. Me la entregaron mal, en mal estado. Los hechos se conocieron a través de Twitter, donde paso a paso mostraron la llegada de la bulldog francés, casi sin signos vitales, y donde intentaron reanimarla sin conseguirlo. Aquí le estoy ventilando con un cartón. Según la información que registra, en la cuenta que publicó los videos, la perrita estuvo todo el tiempo del trayecto y mientras se hacía la entrega, en un huacal con poca ventilación y sin agua. También, según los dueños de París, la empresa encargada de transportarla no supo cómo actuar y en ningún momento se llamó a un veterinario para intentar salvarle la vida al animal. Este es el segundo caso que se presenta en Colombia en lo que va corrido del año de muerte de un animal doméstico que es transportado como carga. Está un poco más tranquilo, vomito un poquito por aquí. No, acá no hay nada para hacer. Para Carlos Orjuela, médico veterinario, la poca ventilación del lugar donde fue transportada a París y la dificultad respiratoria que normalmente tienen estos animales fueron las causas de su muerte. Si las condiciones de transporte no son óptimas, exceso de calor, por ejemplo, puede llevar a que el animal desagüe el golpe de calor y muera. Si es un animal que está deshidratado, también puede llevar a deshidratación severa, hipovolemia y muerte del animal. Entonces, ¿qué se recomienda? Animales que tengan buena ventilación, huacales amplios y si son viajes muy largos, está parando cada dos o tres horas. La muerte de París, sin duda, genera una alerta a las autoridades que deben poner lupa en las condiciones de transporte para las mascotas. Siento las 12 del día. Hablamos con algunos ciudadanos de Medellín sobre este tema y les preguntamos, ¿usted qué haría si debe enviar a su mascota de una ciudad a otra? Por otra parte, también les preguntamos, ¿usted qué haría si debe viajar en la cabina de un avión o de un bus con una mascota desconocida? No, no lo enviaría por ahí. Lo enviaría de la forma más segura, que es por avión. No tengo problema con ir al lado. No tengo ningún problema. Buscaría una empresa segura. No viajaría. Pues no me parece lo correcto. Buscaría la empresa segura para mandar la mascotica. En la actualidad, la conciencia colectiva sobre el cuidado de las mascotas y la responsabilidad de velar por su bienestar es cada vez más fuerte y evidente. Pero, ¿cuál es el concepto jurídico del doctor Juan Mario Tobón Villa, especialista en procesos penales, sobre este tema? Bueno, ciertamente el transportar una mascota se rige por el código civil, específicamente el contrato de transporte. Y ahí, en materia de contratos, estamos supeditados a la voluntad de las partes. Es decir, quien ofrece el servicio y quien quiera contratarlo. Digamos, para la empresa de transporte, existe la obligación de, valga la redundancia, transportar. Y para la persona que contrata el servicio, es sufragar esos gastos. Pero ese contrato, el contrato que ya ejecuta la transportadora, también se compromete a garantizar las condiciones necesarias para el buen y adecuado transporte de la mascota. Pero, además de la responsabilidad que implica este tipo de contratos, para la empresa transportadora, también obliga a una vigilancia permanente por parte de los propietarios de las mascotas. Pero la responsabilidad, obviamente, de la persona que tiene su mascota y que desea llevarla de un lugar a otro, es verificar las condiciones en que la mascota va a ser transportada para efectos de que se garantice la supervivencia del animalito. Isabela Banegas García, médica veterinaria zootecnista, nos explica qué debemos tener en cuenta al momento de transportar nuestras mascotas. Como propietario, sería importante realizar un examen físico general antes de un viaje para mirar que el animal esté en condiciones sanas, que no sea propenso a generar una alteración durante el recorrido. Pero, para hablar con la empresa transportadora, lo ideal es que cada empresa de transportes tenga su reglamentaria en este caso y que permitan a los propietarios ver el lugar en el que viaja su mascota y que se asegure de cómo va a ir. Lo importante en este caso no es que vaya al lado del propietario necesariamente, sino tener en cuenta los factores como la ventilación en el espacio en el que va a ir el paciente, que pueda tener buena entrada de aire. También es importante la temperatura, que no sea ni muy alta ni muy bajita, porque podemos generar una hipotermia o generar un golpe de calor. Entonces, que en el espacio en el que esté el animalito se haya un control de temperatura. Sería ideal que tuviera disponibilidad de agua en algunos momentos durante el viaje para evitar una deshidratación. En el caso que el animal de pronto sea muy grande y no pueda viajar en cabina. Las recomendaciones para realizar este transporte son la aireación, hidratación, control de temperatura, cámaras de vigilancia y uno de los elementos fundamentales es la calidad de los guacales. Estos deben ser firmes para garantizar una buena estructura y que siempre permitan la buena aireación y respiración de las mascotas, además de una observación permanente del estado de ánimo de las mismas. Pero si las cosas no salen bien y la mascota sufre algún percance, ¿qué pasa? ¿Qué debo hacer? La responsabilidad penal es individual y las personas jurídicas, en este caso la empresa transportadora, no respondería tampoco penalmente. Lo primero es que se debería presentar una denuncia penal por el delito consagrado en el Código Penal de maltrato contra los animales, pues no se garantizó la debida supervivencia del mismo. Y la empresa podría responder patrimonialmente por incumplimiento contractual derivado del contrato de transporte. A los propietarios de las mascotas que verifiquen las condiciones en que su mascota va a ser transportada porque de ello, ello garantizaría la supervivencia de su miembro, de su grupo familiar. Ahora, la doctora Isabela Banega nos da algunas recomendaciones finales sobre qué hacer cuando el viaje de nuestras mascotas finalice y así evaluar su estado de salud. Bueno, lo primero es mirar si el animal está respirando correctamente, si no se encuentra agitado, si se puede poner de pie, lo ideal sería apenas llegue a su destino, sacarlo pues del guacal en el que viaja, ponerlo a caminar a ver si se comporta normal, si se encuentra decaído, pues buscar ayuda con especialidad veterinaria y darle agüita, vigilar cómo tiene la temperatura, la cual se puede hacer con un termómetro humano de forma rectal y en caso tal de que tuviera hipotermia, pues comenzar a colocar bolsas calientes, cobijitas o si estuviera al revés, que tuviera mucho calor, colocarle toallas húmedas. Puede que en el momento que vayan a viajar con sus mascotas y asesoren con un veterinario y que estén seguros que la empresa cumple los requisitos para que la mascota viaje y que les genere tranquilidad. Y recuerde, si usted tiene una noticia o un tema para tratar en nuestro programa, escríbanos a ustedqueharia.telemedellin.tv Así termina, ¿usted que haría?